Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a continuar con las meditaciones o oraciones, como queráis llamarlo, de los códigos sagrados de Egesta. El otro día hicimos la de la abundancia y hoy vamos a hacer el de la pareja. Para todos aquellos que queráis atraer una pareja, que lo tengáis una pareja o que no estéis muy bien con vuestra pareja, pero bueno, básicamente no es para sanar relaciones con la pareja, es para atraer a la pareja ideal a nuestra vida. Ya haremos alguna otra del otro tipo para sanar relaciones, pero esta va a ser para atraer a la pareja, en el caso de la gente que no tenga pareja. Así que no os perdáis. Bueno, pues estamos ya de vuelta, vamos a empezar. Necesitáis, bueno, esto no es necesario. Yo me hice una especie de tira con 45 cuentas. 45 es el código de la manifestación. Por eso tiene, cuando te pones a hacer una meditación sobre los códigos de Egesta, tienes que repetir el número 45 veces, ¿vale? Que son las 45 bolitas que hay aquí. Pero si queréis hacer palotes en una libreta, no importa. Lo único que ocurre es que esto es más fácil, porque vamos pasando bolitas a medida que vamos repitiendo el numerito, por lo cual no nos equivocamos. Y no tengamos que estar pendientes de las veces que lo decimos. ¿Cuántas veces? Ya sé que lo he dicho en el otro vídeo, pero lo voy a repetir para la gente nueva. ¿Cuántas veces tenéis que hacer esto? Todas las veces que queráis. ¿Cuántas más? Mejor. ¿Condiciones? La única condición, básicamente, es que tenéis que estar pensando en aquello que queréis atraer a vuestra vida. Como os he comentado en alguna ocasión, voy a subir vídeos de este tipo sobre la ley de atracción, porque cuando la entiendes es muy fácil de dominar. No os podéis imaginar lo que yo he hecho con estas bolitas. Y ya no sé si con las bolitas, es básicamente con lo que es la ley de la atracción. Las bolitas son una técnica más de las muchísimas que hay, porque hay muchísimas técnicas. Pero esta es muy cómoda y muy fácil. ¿Vale? Que son los códigos sagrados. A Gesta es un señor que canalizaba códigos que le venían de seres angelicales o seres de luz o, en fin, llamarlo como queráis. Pero básicamente es lo mismo. Y cada código numérico es para una... Tiene una función determinada, ¿no? Yo os recomiendo que veáis, os voy a dejar aquí, aquí no, aquí o aquí, no sé. Es que nunca... Sí, en uno de los dos sitios, no lo sé. Una tarjeta para que vayáis al vídeo, vayáis a ver el vídeo de los códigos de Gesta. Así lo entenderéis mejor. Porque si no es un poco complicado. Si lo tengo que repetir en todos los vídeos, pues no vamos a avanzar. Así que os dejaré la tarjetita para que escuchéis ese vídeo antes de hacer la oración o la meditación. Así que vamos a empezar. Este va a ser para la pareja. Pero, como siempre os digo, hay unos cuantos que son importantes. Yo siempre los hago antes de empezar con el tema fundamental que quiero sanar o con aquello que quiero atraer, ¿no? Entonces, para mí es muy importante aumentar la fe. Porque si vosotros no tenéis fe en lo que estamos haciendo, no tiene sentido que lo hagáis. Jesús decía, en función a vuestra fe, se os será dado. Por lo cual, si no tenemos fe en lo que estamos haciendo, ¿para qué lo vamos a hacer? No nos va a servir de nada. Así que vamos a hacer el código sagrado para aumentar la fe. Que creo que es muy importante. Tanto si luego queréis hacer la abundancia, como si queréis hacer la pareja, el trabajo, la familia, lo que sea. No importa. Pero aumentar la fe creo que es muy importante. Porque nos puede facilitar las cosas en otros aspectos. Así que el código sagrado es el número 32. Como os he dicho, 45 veces. Que son 45 bolitas que tengo aquí. Así que vamos a empezar. 32, 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 32 32, 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 32 y 32. Código sagrado activado. Hecho está. Vamos a continuar con limpiar la negatividad. Porque muchas veces somos negativos con respecto a esto o con respecto a aquello. Y no nos damos cuenta que con esa negatividad estamos cortando el flujo de la energía. El flujo de la energía que queremos que nos llegue, ¿no? Y es importante. Así que para limpiar la negatividad vamos a utilizar el código sagrado 0927. Vamos ahí. 0927. 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 0927 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 y 0927 código sagrado activado hecho está podéis poneros este vídeo tantas veces al día como queráis para escucharlo y repitiendo lo vosotros al mismo tiempo también podéis hacer una cosa como os estoy dando los códigos sagrados podéis grabarlos en vuestro móvil con vuestra voz que eso también os va a ayudar y luego escucharlo con vuestra voz lo podéis hacer de mil maneras cuantas más veces lo hagáis mejor pero es importante que estéis pensando en aquello que queráis atraer por favor cuando mientras mientras lo estáis haciendo vale ahora vamos a ir a eliminar nuestras creencias limitantes sabéis que muchas veces con nuestra mente consciente queremos atraer una pareja o queremos hacer abundancia lo que sea sea lo que sea un trabajo o lo que sea que necesitéis o que queráis tener no entonces con la mente consciente queremos pero nuestra mente subconsciente ahí podemos tener creencias limitantes vale imagínate que tú quieres atraer una casa vamos una mansión pero tu mente subconsciente claro se llama subconsciente porque tú no te das cuenta vale en tu mente subconsciente que tiene puedes tener creencias limitantes de cuando eres pequeño si has oído a tus padres puedes hablar de que el dinero no crece en los árboles etcétera etcétera otros padres por ejemplo han tenido una mala relación de pareja y en tu mente subconsciente ha quedado un residuo un programa vale como que las parejas no o sea los matrimonios por decirte lo de alguna forma es para que me entiendas no se llevan bien con lo cual tu mente subconsciente para protegerte va a hacer que tú no tengas esa pareja es simplemente un un dispositivo de protección tu mente subconsciente lo va a hacer para protegerte pero digo repito es subconsciente porque tú no lo sabes tú eso no lo controlas no te das cuenta es tu mente subconsciente en la que actúa por sí misma actúa ella sola y tú a lo mejor conscientemente sí que quieres esa pareja pero inconscientemente llevas algún programa que te que te lo puede impedir con lo cual vamos a vamos a hacer un código sagrado para esas creencias limitantes vale para eliminar esas barreras esas creencias limitantes que tenemos esos muros que nos impiden muchas veces llegar al punto que queremos y el número el código sagrado para las creencias limitantes es el 73 016 así que vamos a ello 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 73 016 código sagrado activado hecho está ahora sí vamos a empezar con los códigos para la pareja que van a ser poquitos van a ser tres he cogido los que creo que son más importantes de todas formas si queréis alguno más podéis entrar en google y buscar códigos sagrados para atraer la pareja ideal a tu vida o tu alma gemela o como queráis llamarlo pero con esto os aseguro que vais vais más que servidos con los que hemos hecho antes digamos que ha sido para preparar el terreno y ahora vamos a entrar en materia con tres más que son los que considero más importantes para atraer a nuestra alma afín el alma afín o tu alma gemela llámalo cada uno lo llama como quiera pero como mínimo que sea un alma afín que con la que tú estés a gusto con la que te lleves bien con la que te sientas o con él que te sientas totalmente totalmente realizado y ese código sagrado es el 715.400 así que vamos a empezar 715.000 antes de nada concentraros en lo que queréis en lo que estáis buscando y en lo que queréis atraer ¿vale? venga empezamos 715.400 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 715.400, 715.400, 715.400, 715.400, 715.400. 715.400, 715.400, 715.400, código sagrado activado, hecho está. Ahora continuamos con el amor de pareja. Vamos a buscar, vamos a pedir que llegue ese amor de pareja que estamos deseando tener, bueno, el que esté. Y ese es el 540. 541, 541, 541, 541, 541. 541, 541, 541. 541, 541. 541, 541, 541. 541, 541, 541. 541, 541, 541. 541, 541, 541, 541. 541, 541, 541. 541, 541, 541, 541. 541, 541, 541, 541, 541, 541, 541. 541, 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 541. código sagrado activado y por último vamos a hacer para traerla el alma con la que tenemos conexión vale vamos a buscar la conexión con el alma y ese es el 571 otra cosa importante que nos he comentado que si creo hecho en otros vídeos es que no importa el orden de los números bueno si el orden lo que quiero decir es que no importa como lo digáis por ejemplo podéis decir 571 podéis decir 571 o podéis decir 571 o 571 eso ya como cada uno que era como cada uno que era como el que se apañe mejor yo creo que aquí la mejor forma es 571 que es la más corta y vamos buscando la forma más corta porque no tiene importancia entonces vamos a buscar esa conexión con el alma con el código sagrado 571 comenzamos 571 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 y 571 códigos al lado activado hecho está bueno aquí lo importante que tenéis que tener claro es la fe esto es una cuestión de fe igual que todo lo relacionado con la ley de acción absolutamente por eso todos los las técnicas digamos entre comillas de la vida de acción los números de agesta son una más pero todas funcionan todas funcionan porque están basadas en lo mismo es la ley del mentalismo la ley del mentalismo que nos demuestra que somos no lo que queremos ser somos lo que creemos que somos es muy importante esto esto tenéis que apuntarlo porque es muy importante y bueno nada más sólo comentaros que yo he tenido unos resultados increíbles con estas con estas bolitas bueno con estas bolitas no con mi fe con mi fe en los números de agesta y en cualquier otra técnica que tenga que ver con la ley de acción porque lo he comprobado montones de veces no hace mucho la última fue que estaba pidiendo un dinero extra al universo porque quiero hacer unas cosas y demás y me han llamado para varios trabajos siempre he dicho que no sin preguntar ni siquiera las condiciones y yo no sé por qué esta semana pasada me llamaron para un trabajo uno de tantos y dije bueno fueron las condiciones cosa que en mi mente no por mi mente no pasaba el hecho de trabajar fuera pero bueno como había pedido una entrada de dinero extra y no había especificado como pues ahí la tenía así que ahora estoy trabajando y continúo con el canal de youtube y haciendo pues mil cosas todos los días pero bueno el caso es que ustedes que lo que tenéis que tener claro es que no vais a obtener lo que queráis vais a obtener lo que creáis me tú no eres lo que quieres ser eres lo que crees ser y eso es lo que tenemos que cambiar tenemos que sentirnos como si fuéramos aquello que queremos que queremos ser no lo que queremos ser no sé si igual os estoy liando con repetirlo pero bueno si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios del vídeo y nada más nada que que desde aquí para todos ofrezco un milagro en nombre de jesús y que nos vemos en el próximo hasta el próximo